Existe un documental de 1968 llamado La Reina, que en materia de contenido y tema, sentó presidentes importantes para la comunidad LG 3TZQ de Norteamérica. Le voy a decir así porque no me quiero tropezar. El documental dirigido por Frank Simon relata los esfuerzos de Jack Doroshow, mejor conocido como Flawless Sabrina. Ella desde los 19 años se esforzó en establecer grupos de reunión y pasarle a drag, algo que resultaba complicado si entendemos que era un asunto ilegal en muchas partes de EEUU por considerarlo inmoral. Sabrina logró encontrar un bache legal para poder continuar sus shows, ya que si hacía esto, si donaba una cantidad sustanciosa a donaciones de caridad, en realidad no tendrían por qué arrestarla a ella y a su equipo de trabajo, que ya eran más de 100 personas, además de los participantes. Esto duró cerca de una década y Sabrina apuntaría a algo más importante para la comunidad, crear un concurso de belleza dentro de la imposible Nueva York, con la misma dinámica, la cual quiso que fuera la fundación para la distrofia muscular de EEUU, fundación que en ese entonces recibía el apoyo de la esposa de Lyndon B. Johnson, Lady Bird Taylor. No solo atrajo el apoyo y garantía de realización de parte de la primera dama, sino también de figuras como Sammy Davis Jr., Robert F. Kennedy y tener como juez del evento a nada más ni nada menos que a Judy Garland y a Andy Warhol. Está interesante. Frank Simon captura esto y el evento en sí, pero por mucho que había establecido un punto y aparte para el documental y para un evento sociocultural de este tamaño, mucho antes de los disturbios de Stonewall, la reina también nos permite ver a la sociedad de ese punto y sobre todo los problemas que parecía poner debajo de la alfombra. Es parte de lo interesante de analizar cultura. Las figuras dentro del documental son predominantemente blancas y esto es interesante y notorio porque en La Reina, el fenómeno más famoso dentro de la película ocurre cuando se enfrenta esta noción, cuando en la entrega de premios, Cristal la Bella, una participante de color negro, quedaba en tercer lugar. La Bella sale furiosa al saber su lugar en lo que la película parece entonar como un berrinche frente a la gran ganadora de la noche. Un drag blanco. Pero que en realidad es un reclamo porque la Bella, al igual que otras concursantes de color, tenían que blanquear el tono de su piel para parecer pues amenas a una cultura que sólo parecía atender a la raza blanca. La Bella también terminaría gritando lo que ahora es un himno de su comunidad capturado en pantalla. Tengo derecho a mostrar el color de mi piel. Soy hermosa y sé que soy hermosa. Los jueces no tomaron en cuenta su queja pero pasarían 32 años para que el mundo volviese a saber de ella. Durante este transcurso los movimientos de la revolución sexual explotaron y la lucha por los derechos fueron motivo de marchas y postulados. Pero para la comunidad LG3TZIQ esta sufría de un tache literal por parte de los políticos quienes en medida para contrarrestar supuestamente la epidemia del sida proponían cosas como meter a la gente que padecía la enfermedad a campos de concentración para contener el virus y de paso pues acabar con las figuras afectadas. Jenny Livingstone parece entonces ya había salido de estudiar fotografía y pintura de la universidad de Yale y pues trabajaba como fotógrafa además de participar en la asociación ACT UP que velaba por la educación sexual en cuanto al sida fundada en 1987. Livingstone pasaba la mayor parte del tiempo documentando a figuras minoritarias de la comunidad y terminaría atraída por un grupo de jóvenes negros los cuales bailaban y pues participaban en un fenómeno conocido como el shading y bog en el Washington Square Park. Su familiaridad y amistad con los jóvenes le terminaron por acceder a una invitación a un baile dentro de los barrios pobres de Harlem y así convenció a los organizadores de poder filmar un documental uno que terminó teniendo por nombre algo emocionante ofrecido por uno de los participantes. París está en llamas. París está en llamas es un maravilloso material de registro histórico uno de los mejores filmes de 1990 en el Livingstone pues decide no recrear una narrativa no lineal hubiera sido muy fácil establecer la competencia y los anhelos de los participantes pero lo que hace es más bien poner una especie de tutorial y manifiesto de lo que significa ser una figura participativa de la escena drag y transexual algo así como un bog for dummies. Livingstone logra esto capturando los ideales y aspiraciones de sus entrevistados quienes están reunidos en los espacios más pobres que les permite hacer sus galas y en donde también deja ver la evolución del fenómeno que fue de la mano de Cristal. Ella junto a otras figuras populares terminaron adoptando lo que se conoce hasta el día de hoy como castas y familias algo así como Game of Thrones y Doom. Las cuales están siempre en competencia amena y que servían para acoger cada una a jóvenes desamparados y rechazados por su orientación sexual y de identidad. Jóvenes que perdían a sus padres pero que al lado de una de estas casas encontraban familia, encontraban hermanos y encontraban motivos para ser felices. París está en llamas por lo tanto define que la escena lo es todo para los participantes quienes a pesar de estar orillados a robar, prostituirse o drogarse, su única relación existencial reside en formar parte de un jovial destino en donde interpretan personalidades y situaciones de las que no podrían ser parte precisamente por su orientación, por su clase económica y por su color de piel. Y es que de manera insospechada en medio del baile y jolgorio de la aceptación sexual de muchas de las figuras presentes y de su comunidad terminas con un golpe de realidad cuando percibes la tragedia presente en París está en llamas. Muchas de las personas que aparecen en el filme son personas que desaparecieron de sus comunidades, personas que encontraron muertas en sus trabajos alternos o por sobredosis o que fallecían por el sida. Se calcula que cerca de un 62 por ciento de las personas que participaban en las galas y bailes eran portadores. París está en llamas fue la primera gran percepción popular para el público de la cultura drag y queer con una taquilla bastante envidiable para una película de su presupuesto y con un cúmulo de premios que formaban parte de su importancia casi inmedible. No ganó un Oscar porque los votantes tenían miedo de nominar cosas así. En estos tiempos ya tenemos como mil temporadas de RuPaul o series como Post, además de que los términos y frases que se lanzaban en estos bailes ya son aceptados por parte de la gente sin temor a remarcar su identidad. Aparte el bo que es un grandioso baile, es como una especie de pelea sin tocarse. Pero el movimiento drag y trans impregnó en áreas que si bien podrían tacharse de momentos de apropiación cultural, son bastante remarcables e imposibles de dejar pasar. ¿Recuerdan Dick Tracy, la película de la que hablé hace algunos meses? Bueno pues Madonna, al ser partícipe de la película, terminaría entregando una serie de canciones para el proyecto de los cuales la más notoria sería Boj, una canción cuyo video musical dirigido por David Fincher, muy joven David Fincher. Sería coreografiado por parte de José Extravaganza, de la casa Extravaganza. Madonna terminó conociendo a José por recomendación de su peluquero y éste formaría parte de su séquito coreográfico durante gran parte de los noventas. Y José fue precisamente la figura involucrada en este movimiento de baile que rompió esquemas, sólo comparable con la Macarena y No rompas más mi puro corazón, que si los vemos en estos tiempos y del arte que formaban parte, José nunca ha dado pena con esto, es la máxima representación de una libertad corpórea hermosa y envidiable. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Pues yo sé que soy una persona que no debería estar precisamente hablando de este tipo de cosas, porque pues no soy como el representante, a lo que les diría que no se queden simplemente con mi opinión, busquen opiniones por parte de sus críticos de cine, de estas comunidades de críticos de cine mujeres también. Yo les puedo recomendar unos cuantos si me contactan. También, por ejemplo, están muy pocos en el estado. Karina Solórzano es precisamente una crítica de cine guanajuatense y, o sea, si de por sí somos muy pocos, pues críticas es algo muy raro, pero búscanlas, apóñenlas y vean. París está en Llamas, está en Netflix y también la pueden encontrar restaurada por Criterion, como siempre, hablando de Criterion, y si no la encuentran así, la pueden ver en YouTube gratis, porque alguien la subió, porque es un grandioso archivo y registro de una época que debemos siempre mejorar. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!